Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos de temas de arte, cultura, creatividad, historia y mi primera novela escrita, Tentación Color Esmeralda. En esta ocasión tenemos una presentación especial de cine y cultura, vamos a hacer una pequeña reseña a la vez también una reflexión a partir de una película de ciencia ficción, así como lo hicimos hace más de un año atrás con la película El Día que la Tierra se Detuvo. En esta ocasión hemos elegido la película Contact de 1997, veamos de qué se trata. La película Contact o Contacto de 1997 es protagonizada por la actriz Jodie Foster, quien interpreta a una científica, la doctora Ellie Arroway, que desea comprobar la existencia de vida fuera del planeta Tierra analizando frecuencias de radio a través de radios telescopios. En este elenco también se encuentra el actor Matthew McConaughey, quien interpretará al personaje de Palmer Joss. Representa no solamente el lado romántico de esta historia, sino la contraparte a la personalidad de la científica, ya que él es un filósofo cristiano. La historia comienza con la investigación que realiza la doctora Ellie Arroway desde Puerto Rico a través de radios telescopios, pero sus avances son pocos y su investigación se ve amenazada de ser cancelada. Es ahí cuando va a aparecer un benefactor, un excéntrico multimillonario que creerá en su talento y así ya se traslada a Nuevo México, en Estados Unidos, donde continuará esta investigación. Pasan cuatro años hasta que se produce el tan esperado y sorpresivo Contacto, una frecuencia de radio que se repite con una constancia que puede ser interpretada matemáticamente a través de números primos. Es así cuando comienza una carrera, no solamente por entender este mensaje, sino también por entender el destino de la doctora Ellie Arroway. Cabe recalcar que al inicio de la trama, cuando ella se encuentra en Puerto Rico, es que conoce al coprotagonista, el personaje que interpreta Matthew McConaughey, y de ahí aparecerá posteriormente en la trama. Tras este primer contacto, el tema pasa de ser un asunto de una investigación que llevaba esta doctora a convertirse en todo un tema de seguridad nacional, interviniendo así el gobierno. Este mensaje comienza a decodificarse, lo cual nos viene muy bien en este canal, porque hemos hecho varios videos hablando sobre temas de arte y creatividad, precisamente desglosando la información. Y esto mismo lo hará la doctora Ellie Arroway, descubriendo que tras esa frecuencia o secuencia matemáticamente descifrada por números primos, puede también encontrarse una imagen, y es una imagen de video, la aparición de lo que sería el discurso de las Olimpiadas de Berlín de 1936, de voz de Adolf Hitler. Por supuesto que esto causó un gran revuelo, y de ahí este contacto pasa a ser un asunto que llama la atención mundialmente. Todo el mundo quiere tener una opinión, todo el mundo quiere expresarla, y todo el mundo tiene una visión de lo que puede significar este mensaje. Pero el trabajo de la doctora seguirá mucho más allá, porque ella entiende que detrás de este video también hay una gran cantidad de información también por decodificar. Descubre unos pliegos de 60 mil páginas con dibujos técnicos, que aparentemente no guardan relación alguna. Es así como la doctora Ellie, con ayuda de su benefactor, el excéntrico multimillonario, en una reunión secreta, logran descifrar cómo esta información de los dibujos técnicos pueden tener una secuencia o una correlación entre sí. Y él le indica algo muy importante, que si este mensaje había llegado a ella a través de una forma de inteligencia capaz de contactar a la humanidad entera, había que pensar de una manera diferente. Y la invita a que visualice el asunto desde un punto de vista tridimensional. Así ella descubre cómo todo esto puede conformar una verdadera secuencia con lógica, y descubre que detrás hay unas indicaciones, unos esquemas para armar una máquina. A esta altura de la trama, el contacto que descubrió la doctora Ellie Arroway ha causado un verdadero revuelo y hasta apoyo internacional, debido a que múltiples naciones decidirán construir, siguiendo lo establecido en el esquema decodificado, esta máquina que se entiende que ha sido enviada para que precisamente el ser humano pudiera contactar con esa forma de vida que había enviado el mensaje. La doctora Ellie Arroway, aunque es la que inicia toda esta investigación, no tiene garantizado el puesto para representar a la humanidad y ser la tripulante de esta nave. Ella tiene que pasar por un panel de selección, donde se volverá a encontrar con el personaje interpretado por Matthew McConaughey, aquel filósofo cristiano que la cuestionará precisamente porque ella tiene una manera de ver la vida donde le es muy difícil creer en Dios. Es prácticamente una mujer atea y si quiere ella representar a la humanidad entera, esto se convierte en un obstáculo. Así ella ve un poco comprometido ese sueño de ser la mujer que pueda tener ese contacto con esa forma de vida que intentaba comunicarse con los seres humanos. Interviene aquí el destino con una serie de eventos totalmente inesperados y sorpresivos y ella se convierte en la tripulante no de la primera máquina que estaba siendo construida en la Florida, sino en una segunda máquina patrocinada nuevamente por este benefactor misterioso excéntrico multimillonario y ubicada en Japón. Es así como la doctora Ellie Arroway se dirigirá a ser la tripulante de esta nave que tiene una cápsula y se distingue su estructura por una serie de anillos, de tres anillos que girarán a su alrededor. Como la tripulante de esta nave, la doctora Ellie Arroway está ya lista y dispuesta para explorar el universo, pero de una manera muy peculiar, en lugar de despegar hacia las alturas, esta nave la lleva para un recorrido muy diferente. Ella está provista de un equipo que le permitirá tanto narrar un micrófono como grabar lo que verá, pero el recorrido es totalmente inesperado y diferente a lo que alguien puede pensar que es la exploración espacial, porque sentada dentro de esta cápsula comienza a descender por un túnel de luz, lo que es conocido también por los científicos o que conocen de estos temas como un agujero de gusano. Y a través de este túnel, ella va moviéndose en distintas direcciones y delante de ella aparecerá realmente lo que es una mezcla de ciencia, comunicación y arte que sorprenderá visual y emotivamente a la científica. En esta parte les voy a compartir un poquito más de detalles, un poquito más de spoilers, si no has visto esta película y quieres ver el acto final de esta trama, puedes regresar a este punto del video. Bueno, es aquí precisamente una de las razones por las cuales escogí Contact para que podamos hablar acerca de un resumen de cine y cultura con una reflexión, porque esta película es una belleza desde el punto de vista visual. La idea de una exploración del espacio también está conjugada con una mezcla de colores, formas y texturas que muy emotivamente también el personaje interpretado por Jodie Foster, de una manera creo que como una niña entusiasmada, nos comienza a transmitir. Hay momentos que, por ejemplo, cuando ella ve la estrella desde la cual llega el mensaje, el primer contacto que es la estrella Vega, que es un paisaje lleno de un halo de luz azul, es un momento increíble visualmente. También cuando ella descubre una especie de estructura como si fuera una gran megaciudad con una gran cantidad de luces y le da a ella entender que se trata de una forma de vida, una civilización, un planeta, es un momento altamente impactante. Es que el mismo personaje expresa que debieron haber traído un poeta para poder describir la belleza de lo que se presentó. Desde el punto de vista también del diseño de arte, esta película es fenomenal, más allá de nuestros avances tecnológicos de la época. También me gusta mucho cuando ella ve un sistema planetario, es un momento que en la gran pantalla o desde donde puedes apreciar esta película, son imágenes muy hermosas. Y también cuando ella, cuando es capaz de poder caminar a su alrededor, y ya extiende la mano para poder entender qué es lo que estaba viendo, ve transformado visualmente el paisaje del espacio como una especie de pantalla líquida, como si fuera una textura de agua. Me recordó muchísimo a la acuarela y nos viene muy bien en este canal. El momento cúspide dentro de la trama se da precisamente cuando entra en contacto con una forma de vida. El paisaje elegido es una playa y ese es un personaje que ella conoce muy bien, alguien muy cercano a su vida que la conoce desde pequeña. Hay una gran cantidad de datos que le da este personaje con el cual ella tiene este contacto. Es una información que puede resultar a veces sorpresiva, a veces confusa, pero siempre muy interesante. De ese momento les rescato dos ideas que nos ayudarán a la reflexión que quiero hacer con esta película. En primero le informa que el contacto no se dio porque ellos querían comunicarse con ellos, sino que la misma humanidad es la que se contactó con ellos primero. Y segundo le recuerda algo que parece muy básico y muy obvio, pero es que es fundamental que los seres humanos somos capaces de los más hermosos y bellos sueños, pero también de las más horribles pesadillas. Y para una mujer como la doctora Ellie Arroway, ese no era cualquier mensaje ni cualquier frase, porque precisamente toda su travesía había sido un ejemplo de esa capacidad que tenemos los seres humanos, tanto de lo bueno y de lo malo. Y precisamente el final de su viaje la llevaría a seguir recorriendo esa misma carretera de información, de hechos buenos y malos que los seres humanos son capaces de hacer, porque la cápsula o la nave cae en el agua, en una gran explosión de agua, y al despertar ella descubre que lo que se ha visualizado es simplemente menos casi de un minuto, que la nave nunca despegó y solamente se vio cayendo en el agua, y no quedó registro alguno de ese maravilloso viaje que ella había hecho. Nada había quedado grabado, ni las imágenes, ni en video, ni mucho menos tampoco su grabación. No había quedado una prueba física de lo que ella había vivido, pero ella estaba segura de lo que había visto. Esto la lleva a ella a tener que enfrentar un tribunal, que la señala de haber sido parte de una gran estafa con la ayuda de su benefactor, este multimillonario que había financiado su investigación. Y la doctora Ellie Arraway se ve en la misma posición que ella había criticado anteriormente como científica, no tenía una base material para comprobar en lo que creía. En este instante, ya hacia el cierre de la película, es apoyada por el personaje de Matthew McConaughey, pero el personaje de Matthew McConaughey al final entiende que ella se vio en esa posición tan complicada de creer algo que las demás personas no pueden ver o no pueden entender. El final de la trama nos lleva a ver que de alguna manera ella se mantiene firme en su posición de que había vivido una experiencia que no podía olvidar ni negar tan fácilmente, aunque no la pudiera probar. La investigación de la doctora Ellie Arraway continuará, entendiendo ella que su viaje inicial solamente le habría un camino de diferentes pasos que habrían de venir, pero esta vez tendría un mejor equipaje. No olvidaría lo obvio, no olvidaría lo lógico como científica, pero tampoco estaría cerrada a la posibilidad de considerar lo irreal, lo imposible como parte de esta vida. Antes de realizar nuestra reflexión cabe recalcar que al final de la trama nos deja ver que queda como una huella de la investigación de la doctora Ellie Arraway, una prueba que de alguna manera también se quiere esconder, pero nos lleva a pensar y a entender que la verdad siempre deja como una impresión de su presencia, como una gota de color. También que la película con el paso de los años diríamos que ha envejecido muy bien, porque a pesar de que somos una sociedad con mucha más tecnología, con muchos más avances visuales a la hora de ver cine, de ver contenido, pues nos lleva a ver cuál sería nuestra postura, pero a través de las redes sociales y buscas por ejemplo videos sobre esta película, verás que las personas tienen una opinión acerca de lo que ella visualizó. Para muchas personas en sus comentarios ella habló con una persona que era parte de su familia, un ser querido, muy cercano y para otros se trató simplemente de una simulación, una palabra muy de nuestra época y que un alienígena tomó el perfil de ese familiar para poder establecer el contacto con la doctora Ellie Arraway. Obviamente queda de cada quien pensar y dar una interpretación, pero es muy interesante que en esta época con las redes sociales podemos ver este ensayo de lo que hubiera pasado según la película si a la sociedad entera se le hubiera presentado precisamente todos los videos y las imágenes de lo que atestiguó la doctora Ellie. La reflexión que podemos hacer a partir de esta película Contact o Contacto de 1997 es muy sencilla. Es increíble que nos encontramos en el año 2021 y luego de los eventos que hemos atravesado desde el año pasado con la crisis sanitaria, hoy tenemos mucha más tecnología y comprendemos que en nuestro futuro habrá más herramientas de este índole, pero como nunca tenemos una gran cantidad de preguntas y estamos yo diría más urgidos de respuestas. Es aquí cuando entra la posibilidad de que nosotros enviemos también desde nuestra voz interior, desde nuestro ser interior un mensaje, un mensaje ya sea al universo, al creador, a Dios, a aquello que tú crees que es más inmenso que nuestro propio planeta. Con lo que tú quieras preguntar, ¿te has hecho esa pregunta? ¿Qué mensaje enviarías al universo, a Dios, a la creación? Y si te has hecho esa pregunta y si has enviado de alguna manera desde tu ser interior un mensaje, ¿has recibido alguna respuesta? ¿Esa respuesta la has podido entender en el tiempo? ¿O sigues trabajando en poder entender esa respuesta? ¿Has podido tú compartir de alguna manera con otra persona lo que sientes que te han respondido? ¿Has podido tú hacerle entender a alguien? Realmente es increíble que tenemos hoy muchas herramientas de comunicación a través de la tecnología, pero nos hace falta conquistar un poco esa parte de la comunicación, donde no veamos quién tiene la razón, sino cómo tener un factor en común que nos haga precisamente encontrar una mejor respuesta o solución para tantas inquietudes que hay. La misma película nos presenta cómo ciencia y religión se conciliaron al final porque precisamente se dieron cuenta que buscaban lo mismo, buscaban la verdad. Y es lo que les propongo a todos ustedes, desde ese ser interior del cual no hay que olvidarse, que es el viaje también más importante que hay que hacer. Sin duda estaremos cada día más cerca de poder explorar el universo, pero hay que buscar en nuestro ser interior esa voz que nos permita enviar mensajes, pero también recibir respuestas. Y esa voz que nos permita trabajar sobre aquella inspiración, sobre aquello que puede motivar nuestro corazón para poder construir y dar soluciones en este planeta que tanto los necesitamos. Es fabuloso cómo la doctora Ellie Arraway, la única evidencia que pudo tener era la fuerza de su voz interior, la fuerza de su corazón que había dejado en él una impresión totalmente emotiva de la belleza y de la grandeza de lo que había visto. No olvides también tu voz interior que tiene mucho que decirte y tienes mucho que incluso poder comunicar a la inmensidad del universo, pero también no nos olvidemos de llevarnos un poquito mejor, ese es el mejor contacto que podemos lograr. Y como un dato curioso final, les puedo decir que la película Contact viene de la novela del mismo nombre, publicada por Carl Sagan, un astrofísico, cosmólogo, divulgador, científico, apasionado por estos temas, de ver el cosmos y la ciencia como arte. Él desde 1979 trató de llevar esta idea a la pantalla, luego de varios obstáculos decide publicar su historia como una novela en 1985 y es hasta 1997 que es estrenada en cines y hoy en el 2021 nos sigue sorprendiendo e inspirando. Realmente Contact una historia inolvidable. Los dejo con esa reflexión de enviar desde tu voz interior un mensaje al universo en busca de lograr esas respuestas que nos permitan de verdad una alternativa para una mejor manera de vivir. Necesitamos unir esfuerzos y necesitamos unir nuestras voces interiores para que ese mensaje sea contundente. Es así amigos, como hemos hecho esta pequeña sección de Cine y Cultura, así como empezamos hace más de un año, cuando analizamos la película El día que la Tierra se detuvo y también los invitábamos a una reflexión. Les voy a dejar en los comentarios del video el enlace a esa presentación para que la puedan observar y también puedan disfrutar del análisis que realizamos. Esto ha sido una presentación especial también para alternar entre los demás temas que hemos visto en este canal de Melissa G. en Acuarela. Hemos hablado precisamente de la decodificación de varios temas del arte sobre el ADN, por ejemplo, de la acuarela, sobre el amor al arte. También hemos hablado de los poderes del arte y más recientemente hemos decodificado los cinco rostros del arte. Te invito a que puedas conocer todos estos videos y que puedas compartirlos y por supuesto que te unas a nuestra comunidad. Estamos armando nuestra comunidad de videos y solo nos faltas tú. También no te pierdas próximamente todo lo que tendremos en Melissa G. en Acuarela. En el tema de arte vamos a estar explorando los secretos del arte. También traeremos una nueva presentación de la lista de reproducción que iremos construyendo de tiempo de arte donde veremos cómo confeccionamos en Acuarela una máquina del tiempo. Y sobre mi primera novela escrita, Tentación Color Esmeralda, que también los invito a conocerla, haremos otro video programa, el séptimo video programa de comentarios acerca de la luz versus las tinieblas en la trama. No te pierdas todo esto que estaremos desarrollando en las próximas semanas. Te invitamos a que si te ha gustado esta presentación y deseas que hagamos más videos de este tipo alternándolos entre los demás temas que tocamos en este canal, nos dejes tu comentario, nos regales un me gusta, te suscribas, compartas los videos, invites a tus amigos porque queremos seguir formando nuestra comunidad con lo mejor del arte, la creatividad, la cultura, la historia y mi primera novela escrita, Tentación Color Esmeralda. Soy Melisa Guardia, este es el canal de Melisa G en Acuarela, te mando un gran abrazo con nuestro sello personal en Acuarela y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, danos like, comparte los videos